Y siempre esta fecha se presta y es una invitación para recordar una fecha tan importante para todos los cristianos como fue el sacrificio de Jesús. De alguna manera, con esta representación nosotros tratamos de que los chicos sientan más o menos cómo era en aquella época para que se metan en escena y puedan así grabar en su corazón este sacrificio de Cristo. ¿Cómo lo reciben los chicos? La verdad que muy bien, la verdad que excelente, hay una disposición en general muy buena de los chicos. No solamente para la actuación, ustedes lo han visto en los cantos. Hubo todo un grupo que trabajó en la decoración, un trabajo de fondo que por allí no se ve en escena, pero que también trabajó mucho. Y eso es algo destacable, los docentes también, permitiendo que los alumnos puedan salir de clase para ensayar. Así que la verdad que haber logrado esto fueron muchas horas de práctica también. Y bueno, gracias a Dios pudo salir todo bien. ¿Cómo fue interpretar en lo que fue esta teatralización a Jesús? La verdad que es algo hermoso, más que nada representar lo que sería esta persona magnífica que es Jesús. Me siento muy bien, no sé, es algo muy lindo, más que nada recordar lo que es esta semana que es muy especial. ¿Y cómo te sentiste con tus compañeros trabajando en lo que fue el armado de todo esto y hoy en la representación propia? No, me sentí perfecto, la verdad que es un orgullo estar con todos ellos, son unos amigazos, son unas flores de persona. La verdad que muy bien, es algo especial, hermoso, representar lo que sería esta representación, es algo hermoso. ¿Y en lo personal cómo vivís esta semana? No, a full, con la familia, contentísimo, hermoso. Perdóname, he estado enferma por 12 años y ningún médico ha logrado curarme.